Luis Fonsi es una estrella más que confirma que llegará despacito, pero seguro, a cantar en el escenario de la Quinta Vergara en el marco de la 59 edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2018, que se efectuará del 20 al 25 de febrero próximo.